Como yo te quiero Ay niña Ay no te bailaba Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tu me quieres Porque yo niña me vuelvo loco Hace mucho tiempo que te quiero Pero yo no te tengo a mi lado Niña dime a mi si tu me quieres Porque yo niña me vuelvo loco Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Darte cuenta Dime ya si tu me quieres Ay no me digas la verdad Porque yo no me digas la verdad Porque yo te quiero a ti Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que te estoy queriendo No me digas que me quieres Porque me muero yo Hace mucho tiempo que te estoy queriendo